Soy Natalio Lueto, los invito a entrar al universo del jazz, a ese escondite que guarda tus mejores momentos. Queridos amigos y amigas del Callejón del Jazz, por Radio Caput seguimos celebrando el verano con la potencia del jazz. Estamos en vivo, para que sepan, por YouTube y en la plataforma Twitch, así que ya tienen otra forma de comunicarse o de vernos de vez en cuando. Estuve pensando en estos días qué temas podría gustarles y la selección de artistas que pensé fue de diferentes corrientes del jazz. En primer lugar con Art Blackie y The Jazz Messengers a la cabeza, y un tema apasionante del hard pop, o mejor dicho no pop, del hard bop, perdón, que es esa mezcla de gospel y de blues con un jazz clásico. Tengo también esta noche la visita de un escritor, poeta, que nos ha venido a participar en un programa alguna vez con nosotros y nos gustaría que nos gustaría que nos haga partícipes esta vez de su nueva obra. Bueno, seguimos compartiendo con los artistas fundadores dentro del jazz de diferentes corrientes musicales. John Coltrane, Stan Getz, en el jazz brasileño, y una orquesta liderada por, a ver cómo se llama, es un muchacho joven excepcional, líder de una orquesta cubana, se llama Olivares, de apellido y de nombre Michael. Así que me salió. Bueno, vamos a continuación a escuchar The Art Blackie and The Jazz Messengers' Moaning, un tema del mismo disco o del mismo álbum de 1958, producido en el mes de diciembre de ese mismo año, en muy poco tiempo, por la agrupación The Art Blackie. Adelante con Moaning. ¡Suscríbete al canal! 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 y al hard bop en particular. La agrupación de Art Blackie, constituida por Benny Golson en trompeta, Bobby Timmons en saxo tenor, Jimmy Merritt en el piano y Alfred León en la batería. A continuación, un tema de samba brasileira en clave de jazz, al estilo incomparable del saxofonista Stan Goetz, acompañado por Luis Bonfá en la guitarra y la melodía por María Toledo en la voz. Vamos a escuchar del álbum Encore, Jazz Samba, Menina Flor. ¡Suscríbete al canal! 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 literatura un solo signo, un solo símbolo puede cambiar el sentido de una frase. Monterroso murió en el año 2003 y fue un gran escritor hondureño que se nacionalizó guatemalteco y murió en México. Eso también nos habla de las idas y venidas sociales y políticas de Latinoamérica. Así es, efectivamente. Te hago una pregunta, tengo la curiosidad. Tu profesión fue la de ser médico, la medicina. ¿De dónde salió el escritor, el poeta, en voz? Yo empecé a escribir cuando tenía 11 años en la escuela primaria y mi primer gran cuento fue, el maestro de sexto grado nos propuso una frase y con la frase escribir cuentos. La frase era, la ventana se golpea contra el marco. Y yo escribí un cuento de piratas que estaban confabulando para robar a otro pirata. Casi nada. Chorroso. Y el maestro me levantó del banco, me revolvió los útiles creyendo que yo me había copiado. Lo llamó mi padre y le dijo que por el lado este de la escritura andaba lo mío. Mi viejo, siguiendo el consejo del maestro, me influyó para que sea médico. En lugar de escribir para la escritura. Claro, la escritura dejala para ahora, digamos. Ah, para ahora. Bueno, ahora que seguís siendo médico. Sí, 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 todavía sí. Pero tenés más tiempo para escribir. Tengo más tiempo para escribir, más tiempo libre. Hay que darse el tiempo para... Sí, para ordenar las ideas. Sí, justamente. Porque al final y al cabo la escritura es una expresión, aparte de que es muy personal, crea una intimidad o una confabulación con uno mismo. Compartís emociones con el que te lee. Y con el que te lee. Sí. Exactamente. Y bueno, volviendo a los micro cuentos, a tus micro cuentos. Hay un cierto misterio que rodea a un cuento que leíste, me leíste. Parecería que falta decir algo más. ¿Eso es algo adrede del micro cuento? Ese es uno de los componentes del micro cuento. El micro cuento para ser tal exige extrema brevedad, menos de una página, casi ausencia de desarrollo. En el micro cuento no pasa casi nada. A veces no pasa nada. Como sucede en el cuento habitual, que pasan cosas. Y el final es abierto para que el lector lo cierre. Exactamente. A mí me gustaría pedirte escuchar un micro cuento tuyo. En particular ese más largo de media carilla que tenés. Bueno, este no vamos a leer el título porque el título forma parte del desarrollo del cuento. Claro. Así que les leo el cuento y después les leo el título. O sea, la idea es que el oyente sea cómplice o interprete, curiosamente interprete como si él también fuera parte del cuento. Exacto. Y que ver si hay coincidencia entre la intención del que escribe y el que lee con el título del cuento. Bueno, empezamos a leerlo. Empezamos a leerlo. Él era el dueño. Ella la invitara. La escena era aquí, pero quizás sucedía en otro lado. Por eso calibró el paso. Ideal hubiera sido ser pares, pero no. Él era el dueño. Se lo hizo notar en su posición de certeza, de esperar la presa como derecho y no como entrega. Apoyado en la única almohada, sin un espacio para que ella apoye su cabeza. Las manos seguras sobre el cobertor y ella desvalida. Tanteando desde su soledad el hielo de la manta. Hubiera esperado una mano extendida, verlo de rodillas sosteniéndola antes de posar su pie en la cama. Pero lo vio tieso, pálido, sin alma y a punto estuvo de ponerse la bate y partir. Pero sintió un peso en la espalda, la mochina de su propia soledad. Intentó sonreír y dibujó una mueca. Él leyó en el gesto entrega y pasión. Palmeó la manta con su mano como cuando se llama una mascota. No la deseaba. Le resultaba intrigante, interesante. Eso, para su afán de coleccionista, era un desafío. Quería desarmar esa mamusca hasta encontrar la muñeca esencial y sostenerla en su mano, como a una mariposa. Afuera, ladraba un perro a un patrullero con su ojo rojo desencajado. Ella retiró su pie y fue al vestidor a ponerse la bata. A mí me dejaste, cuando lo leí sin el título, anoche, me quedó la intriga y lo tuve que leer tres veces. Pero lo que parece ser que me di cuenta, y no sé quién nos está escuchando, si lo interpreta igual, me di cuenta que habla de una mujer que se va al encuentro de este hombre, que este hombre la está esperando. no se siente que haya comunicación ni amor entre ellos, porque ella al final, él la mira como una curiosidad, él es el dueño, ella es la invitada, no se entrega, se entrega con pasión, al final decide entregarse, y al final lo ve pálido, lo ve solo, y se entrega a ella porque se sentía sola, lo dice el cuento, ¿no? Y te va marcando el final, cuando ella al final, al final del cuento, se va, se pone la bata y se va. Es decir, es un cuento de desolación. Bueno, el cuento se llama desamor, o sea que coincide exactamente con las características de lo que vos reflexionaste, ¿no? Claro, no sé si escucharlo es lo mismo, porque poder leerlo dos, tres veces, pero vos próximamente vas a sacar, vas a editar un libro de cuentos, me habías dicho. Sí, sí, lo tengo en corrección. Sería muy interesante. Alejandro Loupakis, el editor, lo está leyendo. Ah, 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 ¿tenés alguna fecha, más o menos, este año? En abril. En abril, ah, ah, falta poco. Sería interesante, este tema de los micro cuentos me empezó a apasionar, porque es como que el cuento no se termina, lo termina el que lo escucha. Así es. O el que lo lee. Así es. Y se transforma como en un juego entre el escritor que hace participar al... Viniendo para acá se me ocurrió un micro cuento que te lo tiro así al voleo. A ver, a ver, a ver. Dejó la valija en el piso. Él era el extranjero. Este era su patria. En la llegada de un inmigrante a un país extranjero. Claro. Dejó la valija en el piso. Él era el extranjero. Esta era su patria. Esta era su patria. Porque era un inmigrante. Era un inmigrante. Había llegado con la valija. Mi abuelo seguramente dijo, este va a ser mi patria. Por eso el tipo se jugó con la Argentina. Claro, claro, claro. Y así toda la inmigración. Claro, entonces en dos renglones... Cuerpo y alma. En dos renglones, tres renglones, vos podés insinuar una historia que el que lee la tiene que llenar. Y es un disparador. Es un disparador. Te hace reflexionar y vas más allá de lo que normalmente uno piensa. O sea, todo te lo entregan y uno lo consume pasivamente. Aquí vos lo que propones es que actúe el lector. El lector es fundamental. Se activa por dentro y, bueno, es un desafío. Un lector vivaz. Te iba a preguntar algo antes de seguir adelante. Hay otro cuento muy corto que tenés. Que, bueno, no vas a decir el título. Este es corto y quizá es más rápido para interpretarlo el que lo escucha. A ver. A mí me agrada porque tiene cierto humor. El joven, derrumbado en su silla de ruedas, se deslizaba por el parque, empujado por un hombre mayor de unos 60 años, fuerte y de rostro pétreo. ¿Quién ayuda a quién? Bien, pensé yo. Se le acercaron tres hombres y colocaron esposas al minusválido. Desplazaron al asistente y aparecieron varios policías que lo subieron a una van. El asistente se fumó en la vorágine. Al otro día leí en última noticia que habían detenido a un paciente psiquiátrico que era llevado por un parque. Su asistente era el buscado y a un prófugo, Dante Spotorno, capo de Tutti Capi de la drangueta napolitana. A veces un desvalido oculta a un dragón silente. Muy bueno, muy bueno. Muy bueno porque el tipo me pareció a mí también cuando lo leí sin el título, que es lo que estamos jugando con el rector. Y el capo, y el capo. El tipo, el que está embromado en la silla de ruedas se lo llevan preso. Se le llevan preso. Y al que estaban buscando era el otro, que era Spotorno. Era muy vivo y andaba... Sí, se ocultaba atrás del papel de que él es el asistente, el que empuja la silla de ruedas. Y bueno, ahí queda la interpretación, el juego. Es un juego mental, donde vos le propones al lector que se juegue. Exactamente. Que se dispare una idea más, que es la idea del lector. Está muy buena la idea esta del microcuento, por lo menos como lo escribís vos. En nuestro país, Leopoldo Lugones, Borges y Cortázar escribieron microcuentos. Claro que sí. Y bueno, eso nos permite ir descifrando mejor la literatura nuestra. Sí, que es muy prolífica en estilos. Así parece, así me parece. Bueno, ante todo, te agradezco muchísimo la presencia. Quiero agradecerte el gesto de esta cordial visita tuya al Callejón del Jazz. Tengo fe en que vamos a ver muy pronto la aparición de tu libro de cuentos o microcuentos. Y ahora que me despido de vos, aunque estamos juntos hasta el final del programa, vamos a seguir con la música por el cubano Michael Oliveira en su tema Raíles. Un, 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 un. ¡Gracias! No, no, no No, no No, no No, 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 no No, no, no 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 No, 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 no No, 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 no No, 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 no No, 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 no No, 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 no No, 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 no besazo que nos acompañó durante todo el programa saludo a todos los aficionados del jazz deseándoles que disfruten de la música de jazz con sabor latino afroantillano, afroamericano y buenas noches hasta el miércoles próximo afroantillano afroantillano